Sobre la cancha, te presenta en forma exclusiva su sección Monal. Y como lo mencionaba, cerrar mucho mejor los segundos tiempos. Dos puntos de nueve, ¿cómo se quedan con eso? Bueno, hay poca cosecha, pero confío y estoy convencido de que el equipo tiene buen plantel para poder competir en el torneo. Podemos decir que la defensa se ha comportado a la altura, pero la ofensiva no. Necesitamos ser un equipo equilibrado, tratar de recibir lo menos goles posibles y anotar lo más goles posibles. Ese es un equipo equilibrado. Ahora, hay veces que no se puede anotar, pero lo interesante y lo importante aquí es que nosotros seamos un equipo defensivamente bien parado y estamos mucho más cerca pagando los partidos. Un equipo caliente, no fue el mejor partido, la verdad. En primer tiempo creo que comenzamos mal, después emparejamos y al final creo que terminamos bien. En el segundo tiempo corrimos siempre detrás de ellos y nos generaron bastantes jugadas de peligro. Hay que ser sinceros, a mí me gusta hablar así y creo que tenemos que mejorar bastante. ¿Qué pasó en esa segunda parte? No sé, siento que, o creí que el partido iba a pintar mejor, sacando la conclusión de cómo terminamos el primer tiempo. Creo que tuvimos más de una opción ahí al final del primer tiempo y creí que así iba a ser la tónica en el segundo. Desgraciadamente no fue así. Nos tocó correr detrás de ellos siempre. Y bueno, Felipe fue nuestro mejor jugador, creo que esperemos, no vuelva a pasar eso, no digo, está para sacarlas y sabemos de su capacidad. Pero tanto en casa como el equipo tiene que proponer y manejar los tiempos. Hoy creo que León fue quien lo hizo mejor, sobre todo en el segundo tiempo y bueno, hay que reconocerlo. No tiene nada de malo reconocerlo y también sabemos que el equipo puede y debemos mejorar. ¿Preocupa la falta de gol? No preocupa. Lógico, tuvimos una, no tuvimos bastantes también, pero sí tuvimos un par ahí, las cuales se pudieron capitalizar. Pero también hay que ser conscientes, tuvieron ellos algunas otras. Hay que ser, hay que ser realistas y bueno, no tengo duda de que el equipo va a mejorar y va a sacar a esto delante. El ahora es el que, lo que te deja bronca, ¿no? Dos partidos de local que no marcamos es lo que me deja mucha bronca y bueno, ya quisiera darle alguna alegría a esta gente que viene a apoyarnos. Hizo bien las cosas en el primer tiempo, en el segundo nos costó bastante. León reaccionó muy bien, jugó muy bien, nos metió en problemas, pero creo que el trabajo que se hizo atrás fue bueno. Bueno, creo que hemos jugado muy bien, creo que los dos partidos en casa, bueno, también el de Atlas lo jugamos muy bien, pero nos está faltando algo, creo que no completamos bien los partidos, al segundo tiempo nos cuesta bastante, los equipos se levantan y eso es lo que nos está costando un poco. Y esperemos que no, vamos a ver ahora, vamos a tener que hacer seguramente algunos estudios en la semana, porque hice mucho para jugar hoy, varias inyecciones y bueno, el dolor estaba, ¿no? Así que esperemos que no sea nada grave. Un poquito, no sé si hubo una infiltración, pero sí, le tuve que poner algo ahí al músculo para que se calme un poco, pero ya venía entre ayer y hoy con varias inyecciones, pero bueno, quería llegar y jugar. Acá en la parte del adductor izquierdo. ¿Y eso te complicó muchísimo? Y uno sí, o sea, juega con las ganas, el esfuerzo, pero siente la molestia, ¿no? Pero pienso que otra vez, no fue un partido malo de mi parte, pero sí, a veces no tenemos muchas situaciones como para poder convertir. Sí, sí, pero vamos a tomar lo positivo, no nos convirtieron tampoco, así que vamos a tratar de ganar el partido que viene. Sobre la cancha, te presentó en forma exclusiva su sección Monarca.